hola amigos como estan? que introduccion epica no? epica 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 de glorias y orgasmos sexuales talla triple x galactic class manda huevos! hola ha pasado mucho tiempo literalmente un año descansando y veo que todo lo que llevo en youtube que serian cuatro años aún no puedo llegar ni a los 100 suscriptores pero dejando eso de lado me sorprende todo el tiempo que estuve aquí de todas formas ya es hora de hacer unos cambios sobre mi pasado en este canal mucho mejor he cambiado bastante desde que tenía 12 años haciendo vídeos de los que no quiero mencionar pero eso era antes aún me acuerdo que quería hacer vídeos de minecraft como algunos youtubers que miraban y también admiraba a otras personas que me entretuvieron de pequeños pero ahora ya tengo otros gustos me encanta todo lo que sea dibujo, story times, animaciones y obviamente mencionando los gameplays ahora tengo otros ídolos a quienes admirar desde pequeño siempre pensé en quizás algún día hacer una colaboración con el mismísimo Alex Dornut que en su momento hacía story times que me entretenían de pequeño así también como sean pero sé que no va a pasar ahora quise volver para hacer lo que más me gusta y quizás poder traerlo al canal con más frecuencia aunque entre tú y yo sabemos que no duraré mucho debido a mis obligaciones y que en unos meses tendré que ir a la facultad pero trataré quizás traía story times al canal pero también quisiera traer juegos y otras cosas como para no llenar el canal de lo mismo y también para no quedarme sin ideas quizás algún que otro fandom o demo de voz porque soy un fan del doblaje desde que veo al gran fastidux ahí bien chingón y la verdad sí me gustaría practicar un poco volviendo el tema quisiera ser más variado y no sólo traer un gameplay mediocre como lo hacía antes pero necesitaría mucho apoyo como para poder seguir con esto aunque de momento siga de pie con mis sueños y motivaciones para alcanzar la meta de al menos 100 suscriptores yo no me voy de acá sin esos 100 suscriptores bueno quería responder unas preguntas que preparé y le pedí a un amigo que me ayude con eso mientras escribía este guión porque sí obviamente necesito un guión para decir todo esto no puedo improvisar todo lo que dije hasta ahora no subía vídeos porque bueno además de no tener una capturadora buena y un micrófono decente como para subir gameplays además no es que estaba tan inspirado como para hacer vídeos y subirlos quisiera saber el futuro porque no lo sé la verdad espero que sí sí tengo tweets pero no ocupo mucho les dejo por ahí pero no esperen que suba algo mis stream no son tan frecuentes y empiezo a las 8 de la mañana más o menos hace mucho no hago transmisiones en youtube y quisiera probarlo otra vez a ver cuál es más cómodo para mí si youtube o twitch o ninguno mis experiencias en estos últimos años si me lo dejaste difícil mis experiencias últimamente fueron buenas no quisiera comentar mucho debido a que es una pregunta bastante personal pero no fue mucho traté de jugar con unos chicos en un servidor de discos hice stream en twitch hice muchos dibujos y un animatic que obviamente no voy a mostrar me preparo mentalmente para la universidad estudios y ya es lo más que puedo contar ojalá si espero hacer colaboraciones con amigos o youtubers y streamers lo que sea pero todo es obviamente que sea natural una colaboración no tiene que ser forzosa en resumen de lo que dije antes quiero variar mi contenido de gameplay a esto que estoy haciendo ahora volví porque me sentí inspirado y quería recordar los viejos tiempos pero de una nueva forma lo que más me gusta de lo que hago en mi vida en general sería cocinar dibujar escuchar música y jugar nada en especial mis gustos por empezar a dibujar comenzaron cuando miraba vídeos de alex donald y algunos de bipsy pop mis juegos favoritos son the binding of isaac minecraft y fire nine funky pero eso no quiere decir que solo tenga esos juegos tengo como 30 por ahí en una carpeta como dije nada especial dibujar estar en la escuela probando un poco el fl estudio audacity entre otras cosas bueno más que explicarles podría mostrarles y así fue como conocí a los furries y al furry fandom aunque de hecho fue a los 12 creo me acuerdo que estaba yendo a ver a mis primos y que mi hermana me muestra un vídeo y yo le digo que lindo lo busco en mi celular y lo miro como mil veces me encantó tanto la canción como la animación y en ese día entendí que era un furia quiero agregar que no solo son series de netflix sino también son series de youtube las series serían final space vio star stranger things y hello guapos si aquí acaba espero que entiendan mi ausencia y que hayan disfrutado el vídeo yo me despido ya sin nada más que hacer ok desde pequeños desde pequeños quería no la 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 desde pequeño siempre pensé en que se vea muy rápido desde pequeño siempre pensé en quizás algún día hacer una colaboración colaboración desde pequeño siempre pensé en quizás algún día hacer una colaboración con el mismísimo alex donald que en su momento hacía stories times si es que no parece pero en realidad si me trago de pequeño y también de pequeño así también como cian me quedé y ahora me quedé así y yo me quedé ¿túe dónde está? y ahora me quedé desde pequeña era donde están donde está cómo se fue? sí desde pequeño siempre pe... desde pequeño siempre pensé en quizás algún día hacer una colaboración con el mismísimo alex donald que en su momento hacía stories times que me tenían de pequeño así también como cian me quedé desde pequeño siempre pensé en quizás algún día hacer una colaboración con el mismísimo alex donut que en su momento hacía historia desde pequeño siempre que quise decir acá no me trabe en el último no ahora quise volver a parar es como un punto aparte de hecho llevo dos minutos ya llevo mitad de guión la concha en donde va a ser más corto que yo que sé aunque es hora de editar bueno me trae un poquito pero vamos a dejarlo así no pasa nada